Bueno, este fin de semana desplegamos la caravana por la vida en compañía de la administración municipal donde se logró intervenir un establecimiento en el sector del norte establecimiento que venía funcionando con algunas irregularidades donde se realizaron 32 comparendos a diferentes personas por infringir el código e igualmente fue objeto de un cierre temporal aplicado por el señor comandante de la estación de acuerdo a las atribuciones que le otorga el código de convivencia y seguridad ciudadana Invitamos a la ciudadanía que nos ayude a denunciar porque estos son los sitios de foco de contagio estos son los sitios que nos afectan la reactivación económica que ponen en duda la credibilidad de las instituciones y ponen en riesgo la salud de todos los bumangueses por eso vamos a continuar con la estrategia de la mano de la policía metropolitana de Bucaramanga de la dirección de tránsito llegando a todos los sectores de la ciudad buscando las fiestas clandestinas, las denuncias que ustedes nos hagan a través del 123 y de los diferentes cuadrantes de policía a la misma administración municipal para que sigamos reactivándonos de manera responsable y recordemos que para cortar la cadena de contagios del COVID debemos cuidarnos entre todos, usar los elementos de protección personal y que se va a dar el día